Unos dicen que es un loco Melancólico Que te asalta por la espalda Y la traición Otros dicen que es un médico Fantástico Porque eso avisa los vaivenes De tu corazón Hay quien dice que es un angelito cínico Caprichoso, malcriado Y juguetón Yo prefiero imaginarlo Suave y tímido Un salvavidas más de mil Imaginación Nadie sabe dónde está Nadie sabe dónde vive Su apellido ni su edad Pero todos le llamamos Por lo menos una vez Una vez en nuestra vida Amigo, amor Si tú pudieras darte un vuelo por aquí Y te quedarás un ratito junto a mí Ten por seguro Creo que me harías un favor Amigo, amor ¿Dónde te metes? Que hace tiempo que no sé Que bien suena el corazón Cuando hace pie Cuando hace pie Hace tiempo que no sé Lo que es amor Unos dicen que se viste De romántico Otros dicen que se pinta De ladrón Es simpático y cruel Es lento y rápido El argumento favorito De cualquier conversación Hay quien piensa que es pañuelo Para lágrimas Hay quien dice que es leal Pero es infiel Solo sé que te acompaña Entre las sábanas Cuando no tienes quien Se muera por tu piel Nadie sabe dónde está Nadie sabe dónde vive Su apellido ni su edad Pero todos le llamamos Por lo menos una vez Una vez en nuestra vida Amigo, amor Si tú pudieras darte un vuelo por aquí Y te quedarás un ratito Junto a mí Ten por seguro que me harías Un favor Amigo, amor Donde te metes que hace tiempo Que no sé Que bien suena el corazón Cuando hace bien Hace ya tiempo Que no sé Lo que es amor Amigo, amor Que buen momento Cuando busca hacerme suyo La desnuda un loco apuro Igual que a un prohibido amor No se da cuenta Que estamos autorizados Para nada esto es pecado Somos ya hombre y mujer Que buen momento Que buen momento Cuando desgarra mi ropa Y sus dos pechos explotan En mis manos de pasión Y se comporta Como un genuado decente Que dispara de la gente Así es ella, mi mujer Vive por la vez Yo seré el agua Que siempre la va a pagar De ver por beber Me sirve a diario Un momento de placer Mi ardiente mujer Me sirve a diario Un momento de placer Así es mi mujer Que buen momento Cuando llegamos a casa Y tras la puerta Me atrapa Liberando su pasión Nos queda lejos Caminará Está ese lecho Que vive siempre deshecho Por batallas De este amor Que buen momento Cuando desgarra mi ropa Y sus dos pechos explotan En mis manos de pasión Y se comporta Como un genuado decente Que dispara de la gente Así es ella, mi mujer Vive por la vez Yo seré el agua Que siempre la va a pagar De ver por beber Me sirve a diario Un momento de placer Mi ardiente mujer Me sirve a diario Un momento de placer Así es mi mujer Desde que no te tengo dormido Te sueño cada noche y me río De allí donde te encuentres Yo iré detrás de ti Para ayudarte cuando es preciso Y por cambiarte el miedo y el frío Por otras sensaciones Que te hagan ser feliz Hoy he empezado a quererte otra vez Después de tanto tiempo De haber vivido un solo Y dejándote de menos Hoy he empezado a quererte otra vez Te juro que no miento Y quiero darte todo Lo que nunca te dieron Desde que no te tengo conmigo Me quedan tu recuerdo Me quedan tu recuerdo Y confío Que me hagan ser más fuerte De lo que siempre fui Desde que no te tengo conmigo Dejaste un espacio vacío Que no ha ocupado nadie Lo guardo para ti Hoy he empezado a quererte otra vez Después de tanto tiempo De haber vivido solo Y dejándote de menos Y dejándote de menos Hoy he empezado a quererte otra vez Te juro que no miento Y quiero darte todo Lo que nunca te dieron Hoy he empezado a quererte otra vez Después de tanto tiempo De haber vivido solo Y dejándote de menos Hoy he empezado a quererte otra vez Te juro que no miento Y quiero darte todo Lo que nunca te dieron Te juro que no miento